Lo único que quiero que sepas es que tu papá es un desgraciado. No sabe los alcances que tiene y no quiero que te metas en este asunto. Mira, mi amor, tu papá es un monstruo. Protegerlos de mí cuando para mí no ha habido ni habrá nada más grande ni por lo que yo esté dispuesto a dar la vida que mis hijos y ella. No sabía que fumabas. Lo dejé. ¿Y por qué lo retomaste? No sé. Problemas con la familia. Estoy un poco angustiada. Se parece que todo fuera una gran mentira. ¿Por qué dices eso? Vale, te he visto muy rara en estos días. No sé, ¿pasó algo malo, algo en concreto? No. Me debe ser muy grave para que no hables. Tranquila. Si quieres hablar y me quieres contar algo, aquí estoy. Ya sabes que cuentas conmigo. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Aquí están, por ahí. Ay, mira Te dejaron sola haciendo nada Sofía Necesitamos hablar No quiero hablar ¿Por qué? Porque vamos a terminar peleando Y no estoy interesada en pelear en este momento Muchas gracias ¿Y por qué para ti hablar Tiene que terminar en pelear siempre? Te estoy hablando Te dije que te alejaras de ella ¿Eso es una orden? ¿O la quieres para ti? Adelante Está ridícula Te estoy hablando de la campaña ¿Sabes cómo esto puede perjudicarla? ¿A qué te refieres con esto? ¿Me ves como algo normal o...? Mira, ya tú con tus complejos A mi papá lo sigue gente muy tradicional Que no entenderían Cómo su fórmula vicepresidencial Está con su hija mayor Ay, qué horror A ver, chiquita El mundo ha cambiado Y al parecer tú no te das ni cuenta Pero te digo una cosa A diferencia tuya Yo no necesito que me aprueben lo que soy Como haces tú con mi papá todo el tiempo Aléjate de Liliana ¿Pero eres consciente de lo que puede pasar Si la prensa se entera? No, es que a mí no me importa Porque perfectamente puedo ser yo La que se dirige hacia la prensa Desde el mundo entero Para que sepan quién soy yo Porque es que esto no es ningún pecado No es nada terrible No me entiendes, ¿verdad? Tenloqueciste Eres una egoísta Yo creo que es al revés Porque acá la única egoísta Eres tú, Sofía ¿De qué hablas? Y te voy a dar un consejo Sí Deberías tratar de Ablandar un poquito ese corazón Si es que lo tienes No sé de qué hablas Siempre has tratado pésimo a mi mamá Con un odio infinito Y tú eres la más egoísta Porque es que no te das cuenta Que es la única persona Que está tratando de protegernos Sí, cambiemos de tema ¿Por qué no tratas de ver las cosas Desde todos los ángulos, Sofía? Mira quién habla Tú siempre has odiado a mi papá ¿Acaso tú tratas de ver las cosas Desde todos los ángulos? Estoy intentando No se nota Tengo que trabajar ¿Me permites? Gracias Bueno, ¿cómo te acabo de ir hoy? Espero que no te haya sumado El resto de la cajetilla, ¿no? No No, perdón Fue un momento de debilidad Y no Ella lo había dejado No lo voy a volver a hacer Te lo prometo Bueno, entonces salud por eso Salud Entonces yo también te voy a hacer una confesión Por favor No me estoy sintiendo bien en la campaña Tampoco con la manera como me trata tu papá Yo siento que yo no debía haber aceptado Me dejé llevar por la ambición Yo imaginé que eso se iba a pasar Tarde o temprano Pero, Eliana Honestamente Como van las cosas Yo no creo que mi papá Gane la presidencia Aún así tú eres su fórmula Y eso no va a cambiar No te veo muy convencida ¿Lo vas a dejar? Mira, yo sé perfectamente que esto me puede costar mi carrera política Puede ser mi muerte Más allá de eso Seguramente va a ser la muerte política de mi papá Pero eso a mí no me importa Yo no quiero que te lo ganes como enemigo Yo sé por qué te lo digo Entonces más bien Como consejo Liliana Pensemos estratégicamente La intención de voto da para que Pérez gane las elecciones No, bueno, eso son encuestas Ya sabemos que eso no siempre es verdad Las encuestas no son indicadores de nada Eso puede cambiar Bueno Dado el caso que mi papá gane la presidencia La cantidad de cosas interesantes que puedes llegar a hacer ahí Mucho más que en cualquier cargo público Privado Tú eres una berraca, Liliana De verdad que te necesito fuerte No quiero que te pase nada No tienes miedo, ¿no? Sé Sé Los alcances de mi papá Cuando se siente traicionada Porque me ha pasado a mí No quiero que te pase lo mismo Te necesito acá Quiero que terminemos ese proyecto juntas Ellos te necesitan Y yo también Yo también Por favor Llegate conmigo Conmigo Ja Y ya